Ante los distintos hechos suscitados en Tena, el alcalde convocará al Consejo Cantonal de Seguridad para posibles estrategias. Primero, reforzar la parte logística de la Policía Nacional, que tenemos ahí una debilidad, según nos han reportado. De igual manera, la organización a nivel de barrios, vamos a comenzar de inmediato con las brigadas barriales. El plan de seguridad para Tena está en estos momentos ya trabajándose, que es importante y fundamental para esta organización que necesitamos para, en conjunto, hacer una sola fuerza y precisamente buscar las mejores estrategias. De igual forma, coordinará con los barrios de Tena para proponer barridos y combatir con la delincuencia. Sí, no solo es responsabilidad del alcalde, de concejales, de autoridades, también es de la ciudadanía, habíamos dicho, y vamos a entrar a los barrios a capacitar. Hoy en día, el tema de las redes sociales también es fundamental. El cuidado de los padres a hijos también es una responsabilidad importantísima. El arrendamiento de locales comerciales y de casas renteras, donde algunas personas, sin conocer a ciudadanos que vienen de dudosa procedencia y que tienen antecedentes, están metidos a veces en vuestras casas. En lo que corresponde al antiguo malecón, iluminará para que esta zona deje de ser insegura para los ciudadanos. Hemos convocado a la empresa eléctrica Ambato para que precisamente se haga una revisión de aquellos espacios donde el tema de iluminación es fundamental. Nosotros sabemos perfectamente que el tener problemas, dificultades de iluminación significa también inseguridad y espacios que pueden provocar a que estas personas, estos malos ciudadanos, estos delincuentes puedan cometer sus actos ilícitos. Estas y más estrategias se aplicarán en cada sector para evitar que Tena se convierta en un cantón inseguro. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.